Recientemente hemos tenido la noticia de que la deuda pública española ha bajado al 107.7% del PIB. ¿Quiere esto decir que la deuda pública se está reduciendo? Por fin. Vamos a verlo. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, según nos estéis escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Puebla Técnica de Madrid y hoy he preparado este vídeo para hablar de una cosa que me parece muy relevante, que es la marcha de la deuda pública española. Hace poco ha habido la noticia de que la deuda pública se ha reducido al 107.7% y en ese sentido quería hacer este vídeo para aclarar un poco de dónde viene este concepto. Lo primero que quería resaltar es que la deuda pública se puede expresar de dos maneras. Se puede expresar en euros como total de la deuda o se puede expresar como una división referida a otra magnitud. Y generalmente en la deuda de los países esa magnitud es el PIB. Lo cual quiere decir que se mide cuánto es la deuda total del país referida al total del dinero que supone la suma de todos los productos y servicios generados en el país a lo largo de un año. Bien, productos y bienes finales generados en el país a lo largo de un año. Es un ratio estándar que se suele utilizar y que se utiliza en economía de manera habitual. Y ahí precisamente es donde está el truco. Porque claro, cuando lo expreses como un ratio, un ratio cualquiera va a ser siempre una magnitud, por ejemplo, A dividido de una magnitud B. Entonces si las dos magnitudes son iguales, pues el ratio, de alguna manera, sería 1 sobre 1, que sería 1 o expresado en porcentaje, sería un 100%. Si luego esas magnitudes varían, lo normal es que las dos varíen, bueno, pues de manera no siempre aleatoria, pero siempre una puede crecer y la otra crecer, pero nunca va a crecer lo mismo. Y por lo tanto el ratio normalmente va a variar. Y ahí es donde está, yo creo, que el problema de expresar la deuda como ratio del PIB. Porque claro, si por ejemplo, la magnitud A se incrementa de 1 a 1.5 y la magnitud B se incrementa de 1 a 1.8, el ratio se reduce, ¿no? El ratio ha sido, es ahora el 83%. Esto nos parecería indicar que si este ratio fue un ratio, por ejemplo, como el ratio de la deuda, que lo que nos interesa es que sea lo más bajo posible, pues cuando el ratio se reduce, pues las cosas parece que han mejorado, ¿vale? Pero claro, es un efecto que depende de la magnitud de los cambios de estas dos variables. Entonces vamos a ver en concreto cómo se aplica esto al ratio de la deuda. El ratio de la deuda sobre PIB es precisamente la división entre la deuda medida en euros sobre el PIB del país en un cierto año también medido en euros. Cuando son iguales, la ratio es del 100%. ¿Qué pasa si de un año a otro suben la deuda y sube el PIB? Pues que puede pasar, como aquí vemos, que la deuda se ha incrementado de 1 a 1.5, pero el PIB se ha incrementado más. La deuda se ha incrementado 0.5 y el PIB se incrementa 0.8. Eso hace que el ratio se reduzca, ¿vale? Pero claro, no quiere decir que haya menos deuda, ¿vale? Por eso, cuando vemos noticias como esta, a veces puede ser engañoso. Porque claro, la deuda pública bajó. No dice que el ratio de la deuda pública bajó. Dice directamente que la deuda pública bajó. Es verdad que luego dice, al expresar el porcentaje, pues se puede entender, se entiende, se deriva que efectivamente este ratio se ha reducido, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no es que la deuda pública se reduzca. En esta noticia sacada directamente de la web del gobierno, de monclova.es, ahí sí que se expresa con mayor exactitud que la ratio de deuda pública se reduce casi 4 puntos porcentuales y ahí sí que se hace hincapié en que es una ratio, ¿vale? Es una ratio y no realmente que la deuda se haya reducido, ¿vale? Porque claro, ese ratio es, bueno, primero habría que ver si esos niveles de más de 100% del PIB no son anormalmente altos, que a mí sí me lo parecen. Pero bueno, en cualquier caso, lo que se viene a decir es que, claro, se está bajando en porcentaje del ratio de la deuda, como vemos ahí en los últimos años. Y esta evolución de la deuda pública en porcentaje del PIB parece tener muy buen aspecto, pero claro, lo que pasa es que si lo vemos en relación al PIB, lo que vemos en la gráfica azul que vemos ahí es que el PIB, de alguna manera, está creciendo, aunque no se aprecia en esa gráfica, pero está creciendo más que porcentualmente de lo que crece la deuda pública. Y eso es la razón de que el ratio sobre deuda pública se esté reduciendo. En definitiva, la deuda pública española está aumentando. Lo que reduce es el ratio con respecto al PIB. Es verdad que el PIB está teniendo unos crecimientos relativamente buenos en los últimos años y eso hace que el porcentaje de deuda sobre el PIB se reduzca, ¿vale? Pero sigue estando en niveles muy altos y, desde luego, lo que no tenemos que pensar es que debemos menos dinero que antes, cada vez debemos más. Lo que pasa es que en porcentaje del PIB el ratio se reduce. Así que, bueno, pues con este vídeo quería aclarar este concepto, espero que os haya interesado. Y nada más, os recuerdo que el proyecto Value for All es un proyecto de cocreación sin ánimo de lucro en el que participamos diversas personas, algunos vinculados a universidades, otros no, que nos interesan la inversión en bolsa, nos interesa la vida en libertad sin que el Estado se intrometa en nuestros asuntos. Y nada, pues podéis seguirnos en YouTube y en nuestra página web valueforall.es donde también publicamos análisis de empresas que contienen en bolsa. Así que nada, sin más, me despido. Un saludo.